Ella es Esmeralda Arabel Flores Acosta, la supuesta líder de la banda Las Viudas Negras. Ella, junto a seis personas más, se dedicaban a reclutar mujeres entre 18 a 25 años. Les pagaban aproximadamente 150 a 250 dólares para trabajar en casas como servicio doméstico. Luego, las forzaban a contraer matrimonio y cobrar el seguro de vida. Y las tenían sometidas alrededor de un mes. Después las llevaban donde un sujeto que pertenecía a la Mara Salvatrucha estaba totalmente tatuado y las amenazaba con armas de fuego. Las golpeaban e inclusive les daban batazos. La investigación de la Fiscalía destaca que los hechos sucedieron entre 2014 y 2016, cuando se registraron dos homicidios. Con una sola persona cobraron alrededor de más de 60 mil dólares, con otra alrededor de 62 mil dólares. El juez, luego de deliberar, resolvió que el caso pase a juicio. La defensa intentó revocar la decisión. Como le digo, son decisiones del juez que nosotros como defensores no podemos cuestionar, sino que tal vez presentaron los recursos respectivos. Los siete imputados son acusados de homicidio agravado, trata de personas en modalidad de matrimonio forzado, agrupaciones ilícitas y estafa en perjuicio de varias víctimas. Víctor Hernández, Tele2. Tele2 Tele3 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 Gracias.